Vamos a ponerle a los huevitos los dulces, miren aquí ya tenemos dulces, tenemos dulces de pastillitas, tenemos dulces de leche, tenemos chocolates, estos huevitos de chocolate, tenemos aquí tutsis, tenemos banderitas de México, tenemos, ¿qué más tenemos por aquí? Tenemos estos riquisitos, tenemos estos que están riquísimos, son de tamarindo, todos estos son bien ricos, están bien picositos, se llaman enchilocas de mango, están deliciosos, así que vamos a poner los dulces aquí en los huevitos ahorita porque nosotros lo vamos a hacer el día de hoy sábado, no lo vamos a hacer mañana domingo porque tenemos otras cosas que hacer, así que solo lo vamos a hacer hoy sábado que tenemos chance. Y pues sí, aquí están todos los dulces y los huevitos y pues obvio que lo vamos a hacer aquí en la casa, en la yarda de aquí porque no vamos a poder salir al parque porque pues como ustedes saben, por todo lo que está pasando, así que vamos a celebrar el día de Pascua aquí en la casita y vamos a poner los huevos aquí en la yarda, así que vamos a ponerle los dulces, vamos a ponerle los dulces, vamos a ponerle los huevitos, ok, vamos entonces a poner los dulces aquí en los huevitos. Estos como están chiquitos, como están chiquitos, le vamos a ponerle los dulces, así que también vamos a ponerle los dulces, así que también vamos a ponerle esas. Yo creo que voy a tener que ir a comprar Más huevitos porque creo que traje Poquitos Así que le vamos a poner aquí Una banderita Ay a ver si cabe esta Así que también Vamos a ponerle una de estas A ver si cierra esta Esta no cierra Esta no cierra Mala compra Con estos dulces Así que estas no Creo que estas no caben Vamos a tener que ponerle otra banderita aquí También estas banderitas De coco están deliciosas Están bien ricas Las banderitas allá de México Un chocolatito De Huevo Vamos a poner estos dulcecitos De leche También están riquísimos Así que estos dulces Agarra estos dulces Porque estos son los dulces Que escogieron los niños Para Poner solo los huevitos Oh wow Así que aquí los tengo Así que aquí los tengo también Ayudándonos Aquí para poderlos Para poderlos entretener también A ellos A que este Ya están aburridos amigos De estar aquí nomás Encerrados Así que ellos ya se quieren ir a la escuela Así que este Así que este Entretenidos Embolsando Embolsando Poniéndole los dulces A los huevitos Para tenerlos listos Para el ratito Estos huevos Dicen que los agarré Ahí en la tienda De la 99 Están buenos Miren Cierran bien He comprado Este Huevos Y en veces No este No cierran bien Se quebran Pero estos Están cerrando Muy bien Miren Y los agarré Ahí en la tienda De 99 Centavos Están cerrando Perfecto También les compré Sus canastitas También Ahorita se las voy a enseñar Ahorita que acabemos De De los dulces Les voy a enseñar Las canastitas Que les compré También Pues algo Este Les agarré Unas canastitas Sencillitas Amigos Porque este Porque ¿Cómo se llama? Pues no vamos a salir A ningún lado Vamos a estar Les digo Aquí en la yarda De la casa Ahí se está De que no se va a poder Está duro Ay Tiene que ni me fijé En eso Cuando agarré Los dulces No chequé Pero Oh si cerró Este Si cerró Ok amigos Miren Ya casi Acabamos De Ponerle Los dulces Aquí A los huevitos Los niños Aquí están Divertiéndose Poniendo Los dulces Y ustedes Que van a hacer Amigos Este Van a Van a salir O van a Este Hacerlo en su casa Que es lo que van a hacer Como van a celebrar El día de Pascua Divertst Lo que van a hacer Te de la as Que van a salir Con Debe Este Tú ¡No! ya se nos están acabando los huevitos aquí nos quedaron dulces como les digo voy a ir a comprar más huevos para ponerle lo bueno que me quedaron dulces, se ve que nomás me compro ya como una bolsita de dulces para no completar miren este es el problema que hay unos que no ok estos son los dulces que quedaron vamos a ir a comprar más huevos porque aquí nos quedaron dulces así que a ver las canastitas vamos a guardarlos para ponerles a los huevitos que vamos a traer esto se lo compre ya miren son de estas son las de las que compre de cartoncito están bonitas estas canastitas son sencillitas las agarré en la tienda de 99 centavos y se me hicieron bien como no van a ser así muchos huevos pues dije voy a agarrar estas chiquititas y también estas para las niñas miren están bonitas tienen aquí pintados huevitos miren miren están muy bonitas y las agarré ahí en la tienda de 99 centavos tienen aquí su agarradera y pues a la otra niña a las dos niñas les agarré este ay les agarré igual a las dos niñas y al niño al niño le agarré pues esta ok amigos pues entonces este pues me voy a listar para poder ir a comprar más huevos así que vamos a poner estos dulces aquí para guardarlos para el ratito para llenar los otros huevos así que nos vemos al rato amigos para nos vemos al ratito nos vemos al ratito este a cuando ya vayamos a poner los huevos en la yarda y todo eso ok chau y 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